Es elemental, pero además los comités pro obras se suman a los esfuerzos entre gobierno y ciudadanía para crear un esquema integral, el cual involucra a la población haciéndola partícipe en la construcción de obras para su comunidad. En Chihuahua operan 81 comités pro obras en 28 municipios, los cuales han logrado recaudar al 31 de diciembre de 2019 14.974.117 pesos. En 2019 se aplicaron 15.969.380 pesos en obras ya comprobadas. Además se dieron apoyos en salud, educación y desarrollo social para beneficio de diversas comunidades por 2.070.870 pesos. Estas acciones demuestran el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad para impactar de forma positiva en cada individuo. Hemos logrado romper los paradigmas de paternalismo y asistencialismo, así como generar en cada persona el deseo de un proyecto de vida positivo, productivo, y desarrollo. El concepto de participación activa de la ciudadanía impulsa la creación de soluciones integrales en conjunto con la finalidad de lograr las metas en común. Avanzamos de manera clara con los objetivos centrales del programa, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana. Contamos cada vez con más ciudadanos que poseen el mayor número de herramientas para autogestión. Avanzamos así en el desarrollo integral de las comunidades. Hemos logrado abatir los principales resaltos que ponen como prioridad los mismos ciudadanos. Fortalecemos la relación entre el gobierno municipal y el gobierno estatal. Y lo más relevante, recobramos paso a paso la confianza entre sociedad y gobierno. Se han detectado problemas en servicios básicos, infraestructura, vivienda y medio ambiente. Es por ello que distintas secretarías se involucran para dar seguimiento y solución a estos inconvenientes.